Con 86 votos afirmativos, la Asamblea aprobó la ley para la defensa de la dolarización. El legislador Franco Romero, ponente de la iniciativa, acogió alguna de las propuestas expuestas por varios asambleístas. Según Romero, esta ley será favorable para el futuro de los ecuatorianos. La votación dentro del debate que aprobó la ley para el fortalecimiento de la dolarización se marcó con 86 votos afirmativos, 41 negativos, 1 blanco y 7 abstenciones. A pesar de los criterios en contra del texto de la iniciativa, la propuesta no logró ser archivada. El artículo 261, 303 y 154 son vulnerados. En esos artículos claramente se dice que el Banco Central depende del Ejecutivo, que la política monetaria es potestad exclusiva del Ejecutivo. Y dentro de sus argumentos también se mencionó que el proyecto guardaba varias inconstitucionalidades, las mismas que fueron rechazadas por quienes apoyaron la iniciativa. Sabemos que es una ley importante, que pone orden a las finanzas públicas, que blinda al Banco Central y que evita un populista demagogo dispendioso venga y pretenda meter la mano en el Banco Central. Manifestaron que la ley no quita ni resta al Ejecutivo la capacidad de dirigir la política monetaria y financiera del país. El proyecto crea una junta monetaria y otra financiera con autoridades que serán elegidas y fiscalizadas por la Asamblea Nacional y se conformará con tres miembros. También para cumplir con el sostenimiento y fortalecimiento del esquema monetario de dolarización, se estableció los cuatro sistemas dentro del balance general del Banco Central. Un gobierno responsable, un gobierno disciplinado en las finanzas y respetuoso del presupuesto general del Estado no va a tener ningún inconveniente en acatar estas disposiciones. Solo minutos después de aprobado el proyecto, el ministro de Finanzas Mauricio Pozo se pronunció en Twitter. Este señaló, la Asamblea Nacional ha dado un paso muy importante y fundamental para defender la estabilidad económica y la dolarización. Gracias por apoyar esta reforma. El país gana con aprobación de esta ley. Un triunfo que beneficiará el presente y el futuro, informó Javier Rosero.